Verdadero amanecer Verdadero amanecer Despertando lucidez Me desprendo de la ilusión Me entrego a la realidad Verdadero amanecer Despertando lucidez Me desprendo de la ilusión Mientras surge un nuevo sol Me quedo aquí, no quiero más Irme de viaje y olvidar Perteneciéndole a la tierra Integro una nueva dimensión Siento un llamado a conectar Con mi vulnerabilidad ¿Cuál es mi nombre? ¿Y cuánta vida soy? Me enfrento a diario Con mí misma y todos mis temores No solamente una canción La que va a despertarme Nueva arco iris Sincroniza mi frecuencia Conexión del cielo al suelo Vigente en todo el mundo Está a sonrisa La sonrisa de otras caras Amor que tanto yo busqué Desde el futuro Va llegando al corazón No quedo aquí, no quiero más Irme de viaje y olvidar Perteneciéndole a la tierra Integro una nueva dimensión Siento un llamado a conectar Con mi vulnerabilidad ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuánta vida soy? Me enfrento a diario Con mí misma y todos mis temores Es solamente una canción La que va a despertarte Nueva arco iris Sincroniza mi frecuencia Conexión del cielo al suelo Mi gente en todo el mundo Está a sonrisa La sonrisa de otras caras Amor que tanto yo busqué Desde el futuro Va llegando al corazón Amor que tanto yo busqué ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!